Así es, de inmediato conversamos con el Vicepresidente Ejecutivo de la República. Vicepresidente, durante este acto usted recordaba lo que fueron hace 10 años intentos, bueno, un golpe de Estado, paralizaciones, que afectaban tanto a la educación y usted dice que esos tiempos no volverán. Sí, nosotros tenemos un día muy feliz hoy, 7 de enero, porque está iniciando durante esta semana el año escolar. Y hemos compartido con niños, niñas, maestros, maestras, con algunos padres, madres, con el personal obrero, administrativo de esta escuela. Y con ello le hemos enviado un saludo del presidente Hugo Chávez a todos los niños y niñas de la patria. Y además, bueno, hemos logrado constatar en el aula cómo están las canaimitas, un logro del presidente Chávez. Nosotros vimos nacer ese proyecto desde el primer día y el empeño del presidente Chávez, que nuestros niños, todos nuestros niños y niñas tuvieran su computadora. Y a partir de ahí empezaran a cultivarse con las nuevas tecnologías. Pero además tienen su libro, porque a los niños se les dota de sus libros, todos sus libros de cartellano, de historia, de matemática, absolutamente gratis. Ahí está la inversión del petróleo. Quien pregunte dónde está el petróleo recuperado de nuestra patria, está ahí. En la canaimita, en el libro, en la escuela recuperada y en las condiciones de vida y de trabajo digno de nuestros maestras y maestros. Así que hemos tenido un día muy feliz. Pero también hemos recordado que hace 10 años nuestro país estaba en lucha contra el llamado paro cívico nacional de la MUT. Perdón, de la Coordinadora Democrática de la época. Es casi lo mismo al final. MUT y Coordinadora Democrática son los mismos carcamanes. O no. Traten de buscar si son o no los mismos. Son la misma gente. Los mismos. Se cambian una ropa por otra. Ahorita acaban de ser derrotados el 7 de octubre y el 16 de diciembre. Y bueno, ellos siguen ahí porque ellos dicen que ellos son eternos. Ellos son los carcamanes vitalicios de la oposición. Esos son los jefes de la oposición que llevaron a este país hace 10 años a un proceso de destrucción económica, social. Y hace 10 años, un día como hoy, saboteaban las puertas de los colegios. No querían dejar entrar a los niños y niñas, a los padres y representantes. Pero nuestro país se levantó y logramos derrotar ese saboteo. Y así como logramos derrotar la desestabilización del saboteo, nuestro país hoy es más fuerte. Y está mejor preparado. Si la oposición o la derecha está llamando un paro cívico nacional, a partir del 10 de enero, nuestro país le va a responder. Ustedes van a ver la respuesta. El 10 de enero, el 11, el 12. Trabajo y más trabajo. La respuesta va a ser de nuestra clase obrera. A trabajar, a luchar, a la calle. Esa va a ser la respuesta. La respuesta va a ser millones de niños y jóvenes en las escuelas, con sus libros. Van a salir derrotados nuevamente. Si ellos desde ayer empezaron con videos, mensajes de Twitter y a llamar a un paro cívico, bueno, están enloquecidos. Ellos están en la etapa, están acercándose a lo que hemos llamado la hora loca. La hora loca de la derecha otra vez. Pero Venezuela no se va a calar una hora loca de la derecha. Aquí estamos para trabajar. Nuestro país está trabajando, funcionando, entrando ya en enero y calentando los motores para un año bueno. En lo económico, en lo educativo, en lo cultural, en lo social. Un buen año 2013 que le vamos a regalar a nuestro comandante Hugo Chávez y a todo nuestro pueblo. Presidente, la iglesia está nuevamente también emitiendo declaraciones, reuniéndose, hablando acerca del respeto a la constitución. ¿Cuál cree usted debe ser el papel de la iglesia venezolana? Bueno, esperemos que ellos hagan su reunión de inicio de año y luego evaluaremos lo que son los términos de su comunicado para poder opinar en base a lo que van a ser sus deliberaciones. Aspiramos que el alto clero de la iglesia católica mantenga una conducta de respeto a la vida política del país, a la constitución. Y bueno, no caiga en tentaciones del pasado, sino que por el contrario le dé aportes a la estabilidad, a la tranquilidad y al progreso del país. Vicepresidente, usted hablaba el pasado día sábado de una reunión que se iba a convocar hoy con los empresarios del ramo alimentario. ¿Eso se está realizando en qué términos va a ser o va a ser una convocatoria para otro día? No, es muy importante. Ya se está realizando la reunión. En este momento yo me dirijo a incorporarme a esa reunión. Va a haber varias reuniones con distintos sectores durante todo el día de hoy y el día de mañana. Ya ustedes saben, a través de la misión alimentación, Mercal, Pedeval lanzaron ferias con los productos y bueno, el pueblo venezolano sabe que si va a estas ferias consigue los productos de buena calidad y a buen precio. Pero además, ya durante el fin de semana hubo operativos que continúan el día de hoy contra los acaparadores, contra los especuladores. Nosotros le pedimos al pueblo venezolano que hagamos una sola acción. Pueblo venezolano, gobierno bolivariano y medios de comunicación para garantizar lo que tenemos que garantizar, el abastecimiento y el respeto a los precios de los bienes y productos fundamentales del consumo del venezolano. Nuestra economía está en buenas condiciones. Nuestro país tiene tres meses de reserva alimentaria. Nunca en la vida nuestro país tuvo reservas de carácter alimentario. Así que no hay ninguna excusa para que ningún comerciante sea grande o pequeño especule con los precios o para que ningún sector económico del país acapare el producto. Así que vamos en este momento de la reunión y una vez que haya conclusiones de esa reunión se darán a conocer. ¿Es la sede de la vicepresidencia, la reunión? O sea, ¿es abierta o es internamente privada? No, es abierta totalmente. ¿Continúan los ataques mediáticos de los Twitter? Sí, bueno, ustedes saben que nosotros tenemos que aprender a combatir con nuestras ideas y nuestros valores de patria y de futuro en todas las instancias, ¿no? Ellos, esta derecha pretende convertirse en una especie de tribunal supremo mediático de la derecha y convertir sus opiniones absolutamente tejiversadas, improvisadas, que, como hemos dicho, expresan dos cosas, ignorancia suprema sobre la Constitución o maldad. Y esas dos cosas, la ignorancia y la maldad juntas, siempre van hacia un solo punto en la manipulación. Nosotros le decimos a nuestro pueblo que esté tranquilo y que, quien tenga cualquier duda, tenemos nuestra Constitución, que es nuestro libro de todos. Quien quiera leer el artículo 231, que lo lea. Deberíamos leerlo todos y todas. El artículo 235. El 231 te dice que debe suceder el 10 de enero. Con claridad. Y cómo el presidente, que ya está en uso absoluto y en desarrollo de todas sus funciones como presidente, sigue siendo presidente de la República. Es un presidente reelecto, que sigue en funciones, y la misma Constitución prevé en el artículo 231, que si hay algún hecho sobrevenido, puede el Tribunal Supremo de Justicia fijar nuevas fechas y juramentar al presidente. Pero tenemos una gran ventaja, que es un presidente y un gobierno en funciones que va a seguir trabajando por el país. Al Tribunal Supremo Mediático de la derecha, que le gusta manipular con mentiras, le decimos, coja mínimo. Dejen esa llamadera a paro cívico, porque este pueblo le va a dar una lección histórica superior a hace 10 años. Palabras del vicepresidente ejecutivo de la República, luego de esta actividad que ha culminado acá, lo que es el inicio de clase. Importante la información que ha suministrado el vicepresidente, que parte de acá justamente a reunirse con los representantes del sector alimenticio. Allá también en Venezuela, en la televisión estará muy atento a llevarle a ustedes información. Gracias.